Estamos calentando, Moni, estamos calentando, está saliendo el sol, está calentando de a poquito la mañana, todavía con mucho frío a esta hora, pero está saliendo el sol y les puedo asegurar, creo no equivocarme, con un margen de error de 0,0, que hoy vamos a tener un super viernes, bien soleado, bien de otoño, bien lindo aquí en Córdoba, y miren, estamos aquí en la Costanera y Puente Avellaneda, ustedes pueden apreciar lo que es el flujo de tránsito de vehículos a esta hora ya, Córdoba con un movimiento típico de día viernes, impresionante cantidad de gente yendo sobre todo al centro, pero nos asomamos aquí para mostrarles lo linda que está quedando la Costanera, a propósito de la cantidad de arreglos y de murales que se están pintando y se han pintado, aquel que están viendo allá en aquella vieja casa, que es un mural de color bien llamativo, naranja, de alguien que se busca en el interior y la pregunta, ¿sabés quién sos? Bueno, este mural que ha sido pintado por Hernán Capelletti, conocido muralista de Córdoba, conocido como El Cape, y que hace referencia a los nietos recuperados y a las abuelas de Plaza de Mayo, y que va a ser inaugurado en horas del mediodía. Doce y media, la presencia de las autoridades de cultura de la municipalidad, del coordinador de este arte urbano, que se está desplegando por la ciudad de Córdoba, José Lescano también, y la presencia de, me cuentan, Elena Galinari, nieta recuperada, nacida en cautiverio el 5 de noviembre del año 76, en Buenos Aires, recuperada, entregada a su abuela en 1987, bueno, Elena Galinari estará presente, doce y media, uno de los murales más lindos, que en realidad son todos muy lindos, muy bellos, están aquí en la costanera, en otros lugares de la ciudad, digo, para que ustedes tengan una referencia, porque allí pueden apreciar seguramente las torres de Catro Barros, que son uno de los edificios más antiguos en relación a aquellos que se construyeron mirando al río, bueno, justo debajo, este mural que se va a presentar en sociedad hoy, y que tiene esta pregunta, ¿por qué? Porque todavía hay 300 nietos, más de 300 nietos no recuperados, y que tienen que ver con lo que fue aquella página de terror, de horror, tan oscura de la historia argentina, el terrorismo de Estado, también aquí en Córdoba. ¿Sabés quién sos? El nuevo mural que se presenta hoy en sociedad, aquí en la costanera.